Lo que observamos fue cómo es el proceso de extracción del petróleo, para qué sirve, los trabajos que realiza cada ingeniero. ¿Qué les pareció la muestra? La verdad que en la estructura que está, cómo lo han hecho, está muy bueno porque tiene efectos tridimensionales y de HD así que está muy bueno. También nosotros participamos en lo que era, o sea, tocando la pantalla, cosas así. Y en una parte nos tomaba una foto cada uno y nos decía ingeniero eléctrico, ingeniero petroquímico, cosas así, como que participábamos de lo que era. Y estaba muy bueno. Y en relación a lo que ustedes estudian en el colegio, ¿en qué les sirve esta muestra? Bueno, nosotros, el título de ahora ha cambiado. En realidad era técnico químico y ahora es técnico en industrias de procesos. Más que nada nos puede servir en el ámbito del laboratorio y esas cosas. La verdad que fue muy bueno, más que nada para el conocimiento, así, difundir cómo extraen el petróleo, los procedimientos que le hacen, qué profesional necesitan para, y qué profesional, bueno, necesitan para el trabajo. ¿A vos qué te pareció? La verdad que, bueno, el simulador me pareció muy bueno, ya que nos enseña, aparte, a cuidar la energía. Y, bueno, me gustó mucho cómo estaban las estructuras, los movimientos que tenías que tocar para hacer funcionar el simulador. La verdad que, muy bueno, y te explica los procesos de la extresión del petróleo, en lo cual a nosotros que venimos a una escuela técnica nos ayuda para lo que es la química. ¿Y en qué los ayuda a ustedes para la escuela? Más que nada para tener un cierto conocimiento un poco más técnico y con otro tipo de lenguaje, en el cual nosotros podamos tener otro tipo de conocimiento, al que nosotros ya un poco sabemos y hemos estudiado. Pero la verdad que está muy bueno para aquellas personas que todavía no se deciden qué estudiar o qué salida laboral quiere. La verdad que te explica muy bien, sobre todo, el desarrollo que hacen y todo.